Perdona señor por lo ausente que he estado de ti Ya no busco tu rostro como lo buscaba Ni levanto mis manos como en aquel tiempo las levantaba Pero ahora, pero ahora al templo regresaré Yo sé bien que en mi no la avanzas como antes cantaba Sé también que no vengo a tu templo como antes yo llegaba Cada vez que se abrían las puertas siempre era el primero Yo nunca fallaba Pero ahora, pero ahora al templo regresaré Yo sé bien que mi vida está fría como un trozo de hielo Sé también que sin ti Jesucristo no podré entrar al cielo Yo sé bien como pude apartarme, como pude alejarme, yo no pude explicarme Sé también que tú vienes muy pronto y no quiero quedarme Sé también que tú vienes muy pronto y no quiero quedarme Yo sé bien como también